Bueno, pues ya estamos aquí de regreso. Doctor, por favor, preséntenos a nuestro invitado del día de hoy, que es compañero de ustedes, catedrático de la universidad también. El doctor Agustín López Herrera, pues llevamos aquí más de 30 años, y tú chan, si ya como 40, doctor. 37. Ah, no, pues llevamos igual, yo también 37 años. Llevamos toda la vida como profesores, investigadores, solo que el doctor Agustín López Herrera es ingeniero agrónomo, especialista en producción de semillas, especialista en certificación de semillas, y también ahora es el comisionado de la Secretaría de Agricultura para la introducción de un nuevo cultivo a México. Y entonces vamos a recordarle al público, doctor Agustín López Herrera, cuál es ese nuevo cultivo y por qué es importante para México. Bueno, el cultivo de la quinoa, que es muy parecido al amaranto y parecido al guauzontle, es un cultivo que es de las zonas andinas, de Bolivia, de Perú, de Colombia, de parte de Chile, y que es muy rico en proteínas y muy rico en aminoácidos. Tiene un balance casi perfecto, como lo establece los lineamientos de la FAO, que es el Organismo Internacional de las Naciones Unidas sobre Alimentación. Y entonces esto lo hace muy deseable para la alimentación, principalmente de zonas rurales, porque además el cultivo es muy rústico, el cultivo es muy tolerante a las heladas y tolerante a la baja presencia de humedad, y entonces eso lo hace muy fácil de cultivar. A ver, doctor, ¿se trata de un nuevo cereal? No, es este, igual que el maíz, tiene su origen en muchos, muchos años atrás en la zona de los incas. Lo utilizaban como alimentación y lo utilizaban para alimentar a los guerreros porque es muy nutritivo. Entonces tiene la misma tradición, el equivalente en México el maíz. Allá también en ritos y en ofrendas se ha utilizado toda la vida la quinoa. Ya, pero no es un cereal típico. No, o sea, se le conoce como pseudo cereal porque tiene las mismas funciones que un cereal. Se utiliza igual, las características en contenidos, es muy semejante, pero tiene la ventaja de que a diferencia de los cereales como el trigo, la cebada, la avena, no tiene gluten. Y el gluten es una serie de proteínas que al trigo le confiere la capacidad de hacerle el volumen y poroso, que es muy apreciado en la panadería, pero que algunas personas son susceptibles y les causa problemas estomacales bastante graves. Bueno, aquí hay que aclararle algo a nuestro público. Los cereales no forman parte de la alimentación del ser humano en estado salvaje, sino que los cereales y otros cultivos se comienzan a consumir a partir del invento de la agricultura y cuando se inventa la agricultura, el ser humano cambia la alimentación de frutas, verduras, semillas por el consumo de cereales. Pero algunos pueblos, como Perú y México, desarrollaron en México el amaranto, la alegría, y en Perú la quinoa. Ahora, la quinoa, doctor Agustín López Herrera, ya se introdujo, usted fue el comisionado para hacerlo en México, y platíquenos, ¿cómo va la introducción de este nuevo cultivo en México? Sí, o sea, como grano, tiene muchos años que se introduce importaciones de la zona de Sudamérica y se vende directamente, pero no se produce en México. Y hace tres años ya la Secretaría de Agricultura nos comisionó a hacer un proyecto de introducción y adaptación y comprobación de que podría producirse en México. Y tenemos tres años produciéndolo en diferentes lugares del país, principalmente en la parte centro, y tiene muy buen desarrollo, o sea, tiene muy buena... O sea, ¿crece, digamos, igual que en Perú? Sí, exactamente crece igual que en Perú. Hay que, evidentemente, que hacer algunas modificaciones, porque las características del clima son diferentes, la latitud, la presencia de luminosidad y de temperaturas, pero en general se produce bastante bien. Ya, ahora, ¿estas cosechas se tienen los mismos rendimientos que en Perú? ¿Es mayor, es menor? ¿Cómo es? En este momento es menor porque ellos obviamente tienen una gran variabilidad, ¿no? O sea, tienen cerca de tres mil colecciones, o tres mil presencias, igual que la papa, tienen una cantidad enorme, igual que México tiene montonal de creyos. Entonces, se tiene que traer la semilla, se tiene que adaptar, y evidentemente que no toda tiene la misma producción y la misma adaptación. Estamos precisamente probando la introducción de diferentes variedades para ver cuál es la que tiene mejores resultados. Ahora, en un futuro cercano, digamos, cualquier persona de los estados del centro del país, porque, pues, usted sabe que en México la mitad de la población es pobre y la tercera parte de los niños están desnutridos, y entonces el gobierno busca alternativas para mejorar la nutrición a través de cultivos de fácil, rápida y además... ¿Baratos? Baratos. Ahora, ¿la quinoa cumple con todos estos requisitos? Lo cumple en dos sentidos, especialmente, que es lo que está buscando el gobierno. Lo que, aparte de lo que se acaba de decir, tiene muchas proteínas que son muy semejantes a la del huevo. Ahora, ¿qué porcentaje de proteína tiene la quinoa? La quinoa tiene entre 12 y hasta 20% de proteínas. De 12 a 20%, esto es importante, disculpe que lo interrumpa, porque el huevo tiene 12% de proteína, y se propone como un alimento rico en proteína, y tiene 12%. O sea, tiene mínimo lo del huevo. Tiene mínimo lo del huevo. Y la quinoa tiene de 12% a 20%, y los aminoácidos, nos decía el doctor López Herrera, que es el balance casi perfecto para un ser humano de aminoácidos. Porque tiene todos los 10, de los 20 que existen, 10 elementos que son esenciales para el buen funcionamiento del metabolismo humano, los tiene en buena proporción. A diferencia de que el maíz no tiene, por ejemplo, triptofano, o a algunos otros les falta en cantidades suficientes. El otro aspecto que la Secretaría está buscando es de que el cambio climático nos va a afectar en gran porcentaje en las áreas donde producimos maíz. Entonces, si tenemos una disminución de maíz, se está buscando opciones accesibles a las zonas rurales, de cultivos que sean, que resistan el cambio climático y que tengan una buena producción con buen contenido de proteína. Ahora, doctor, la quinoa, como cualquier planta tradicional milenaria de nuestros pueblos, ¿se puede comer como quelite, como verdura, o solo como grano? No, o sea, de hecho, cuando hacía la semejanza de que es muy parecido al amaranto y es un pariente cercano del guauzontle, que lo comemos normalmente, es un quelite, es una variante de quelite. Por lo mismo, cortando las hojas, limpiándolas, desinfectándolas, se puede comer igual que lo comemos las espinacas o comemos los quelites en todos los guisos tradicionales que tenemos. ¿Y tiene el mismo contenido nutricional o lo tiene más elevado el grano? El grano tiene más contenido de proteínas. El tallo y las hojas tienen menor cantidad, pero tienen también buena cantidad de proteínas. Entonces, se puede comer en grano, se pueden hacer panes, se pueden hacer guisados, se puede utilizar los germinados y las hojas para poderlo utilizar como espinacas. O sea, la semilla que la señora compra en el súper, esa semilla que venden, ya sea originaria de Perú, Bolivia, o la que ustedes ya están produciendo, ¿la gente puede sacar las semillas y ponerlas a germinar y comerse los germinados? Este, es complicado que lo pueda hacer directamente porque normalmente por el proceso que sigue de limpieza, de quitarle las saponinas, que es una sustancia amarga que está en la parte exterior de la semilla, se rayan mucho y entonces no es tan fácil hacerlas germinar. Se lastima. Y además pasan mucho tiempo en el almacén, se secan y entonces la semilla ya viene lista para alimentación, pero no para reproducción. Ya, o sea que hasta que ustedes la produzcan, que ya la están produciendo, bueno, cuando salgan las cosechas para que la gente que quiera cultivarlo, ¿lo va a poder cultivar en los estados del centro del país? Sí, de hecho, nosotros en un programa que el gobierno tiene que se llama Masagro, que lo administra el Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo, que está muy cerca de aquí de la universidad, ellos están propiciando, buscando los criollos de maíz mejores y el trigo mejores prácticas y nos pidieron para hacer una, nos pidieron 20 kilos para hacer una prueba en diferentes lugares en Oaxaca. Entonces, nosotros también hemos colaborado con la Fundación Produce de Tlaxcala y lo han sembrado y algunos agricultores, cuatro o cinco, lo están produciendo también para familiarizarse y tratar de hacer negocio con esto. Ya, o sea que hay una muy buena, hay una muy buena noticia y le tenemos otra buena noticia para el siguiente segmento, porque ya vimos que por ahí el doctor Agustín López Herrera y la bióloga Susana Gama escribieron ya un libro de gastronomía sobre la quinoa y pues ahorita que regresemos del corte, hablamos de esas cosas. Pues sí, ¿qué le parece si nos acompaña a un corte y regresamos? Aquí estamos transmitiendo desde la Universidad Autónoma Chapingo. Regresamos.